Rojo intenso, calibre G y una gran consistencia. Constelación. Presenta una planta fuerte y equilibrada con unos entrenudos cortos de principio hasta final de cultivo en su ciclo largo manteniendo siempre una calidad hasta la llegada de destino. El ramo de Constelación es homogéneo, de 6-7 frutos, un color rojo muy intenso, la piel es muy buena, sin microcracking ni rajados, mantiene una alta consistencia durante todo el ciclo y su tamaño también, desde el principio que coaja muy bien con calor y hasta el final del cultivo.